Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Nascido, ventaja, lufuria, salvaje, bajo mi piel Si yo puso la manzana fue para morder Ay yo, te quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, poquito en línea Vamos a bañar, no se lo grita Que la marea está picadita Muy amolita, muy amolita